A la gente de ahí fuera no le va a gustar eso a Marcus, usan esa mierda teléfono Ya, voy a disparar los tanques De ahí tenemos que correr hacia... O sea, adelante ¿Y aquí donde hay otro tanque? Puta, yo me acuerdo que... ahí está, ahí está el otro Bien Dale, rápido, rápido Cuidado, cuidado Detrás de la... de la... de la cocina Coche, tu madre Está buena aguantar mucho Verdad, que dura poco, ¿no? Está buena ¿Y si la corremos? ¿Puedes correrla? Ya, dale ¡Detrás del auto! ¡Caro! Pero... ¡Caro! ¡Caro está ahí! ¡Uy, llegaste! ¡No, pero llegaste! ¡Ya! ¡Ya! Voy para... ¡Caírse, wey! ¡No se mierda, como! ¡Juchito! Llegué, llegué, llegué ¡Ya! ¡Quim kamikaze, wey! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Yo te dije... ¡Esperemos que haya una gasolina, no sé, alguna, wey! ¡Este es gratis! ¡Ya! Lleguemos por el edificio Este juego me lo voy a cagar igual ¡Ya! ¡Ya! ¡Tenemos que entrar acá! ¡Ah, pero espérate! ¡Ah, pero espérate! ¡Ah, espérate! ¡Ya, espérate! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mien caro! ¡Y a ver! ¡De aquí ya! ¡Que bien guau! ¡Ahí está guau! ¡Ahí está guau! ¡Ahí está el puente! ¡Sí! ¡Ahí está guau! ¡Ahí está guau! ¡ ¡Ah! ¡Que se le ha caído! ¡Eeeh! ¡Que se te va del muerto! ¡Jue de puta! ¡Ah! ¡Saltó! ¡Va todo bien! ¡Vamamos bien! Vamos bien, vamos bien No me toque a mi casa wey Dile a Bird que se calle Yo ya vi que te cae en eso wey Ya Abre mierda Ya hay que aguantar nomas Uy ya ahora tembores culiados Aquí aman ahi de esas wey hablando Pero aquí tenemos muuucha luz Pero igual parece que tenemos que avanzar para allá Pero matemos los primeros Está muy lejos tenemos puras armas de Conchito Pero Ya me di cuenta Conchito madre me pegó Si ya me di cuenta Mata la wey de mierda Como mierda vamos a avanzar para allá Ah yo tengo una na No pero no llega Pero ya no es nada tuyo Oh vale no se como lo escriben A ver calmado Mierda Cargando Que mierda Llega mierda No hay que acercarse No hay que acercarse No hay que acercarse Oh estos monos chicos Oh mierda Oh me cagaron Cargo cargo Al lento al lento Hay una Ah pero cargo tu tienes francotirador No hay que acercarse Si tengo 3 balas Pero además que le da esto si Disparale la cabeza Pon un disparo muere Nooo Nooo Noo no 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 Cuidado no 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 Estan lados tuyo hay que hacer caso los mataste hay que salir de este lado nooo ya lo renové renovó la partida y lo he dicho por aca son especiales mierda gaste una bala gaste una bala especial mierda una bala especial una bala especial que te pasa con mi bala especial eh esta es tu manga cuidado caro nada no vale uuuh jale gole la rabia al c*** esta malo bueno oh no reboto como yo queria cuidado lleno esta ahi al lado tuyo si esta al lado tuyo turururu ahi esta el buen y la mato no nada vamos bien jale gole la cabeza esta bien vamos a pescar su bala oh mierda que te dio? no uuuh salio arrancando el buen si ahi esta ahi esta estoy seguro que cojone gole la cabeza cojone gole la cabeza oh se tomaron si creo si ya piu piu hay que empujar el coche claro empujar el coche ya 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 calmao no uuuh mierda ay escondete 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 oh mierda llega enojo escondete bien los buenos son los nuevos tanques hay que correr para ya ya aguanta ahi caro aguanta ahi que me lo voy a cagar a este ya pasalo mas caro este esta muerto ya va bueno maldita sea maldita feo ah no no es mas bueno ya ya donde esta ahi? esta de atrás aca y esto? no no por aca no uuuh no ah por seguro ya no a ver donde era? ah esta bajando ah si que si era para matar a esta guada no? ya ten cuidado con la guada arriba que mierda aqui? me da miedo bajar esta oscuro no no hay una tarra vecina algo no creo que hay que correr j me da miedo vamos a ver escucha tu madre a ver uuuuuh no voy a correr cierto? escucha tu madre yo no asusté a ver si que no esta disparand? a ver, a ver, a ver e канале sich dos si amigo esta y amigo suyo disparare disparare bien eeeh y ahora? Tomad el callejón, hacia la izquierda de vuestra posición Ya ¿Qué hacemos? ¡Cochirlo a ver! Ya vi, ya vi, ya vi Calmao ¿Qué onda? Es que está el agua detrás del tanque Entonces, con un poquito de física Ya Podríamos decir que esa es una oscilación completa Este va a venir un físico y decir Agüeyonado, esa sería el rebote ¿Qué onda? Bien Bien ¿Vemos enemigos? En este juego hay más negros, hay más que negros en Resident Evil 5 Hay que abrir todo, lleno Ábrete, mierda Cúbrete al tiro, caro Cargamos Cargamos ¡Cochirón! ¡Ah, no, no, no! No, si, es para ellos Para ellos, si ¡Ey, atáquenlo! ¡Atáquenlo! 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 ¡Ey, ya! ¡Ey! ¡Ahora, carita, quédate ahí, quédate ahí! ¡Calmao! ¡Uy! ¡Corre! ¿Para dónde, para allá? ¿Para dónde, para allá? ¡Sale otro! Agujero Es como que me da miedo avanzar ahí porque no hay nada ¡Calmao! Ahí hay el tarro... El tarro de encima ¿Para dónde quería ir para allá? ¡Calmao! ¡Mierda! Sabía que había uno, sabía que había un tarro ¡No! ¡Paldito, peor! ¡Avanzar nomás, po! ¡Dispara, dulce! ¡Oh, caro! ¡Le ato, le ato, le ato, le ato! ¡Caro, caro, caro, caro! ¡Vale, vale, vale! ¡Echo a tu madre! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! ¡Estoy! 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 ¡Ay, mire, te concho tu madre! ¡Cuidado, Lino! ¡Cuidado, Lino! ¡Ah! ¡Pero cagué! ¡Habé por estos juganes! ¡Buena cara! ¡Calma! ¡No, cuidado, cuidado! ¡Chucha, Lino! ¡Chucha, Lino! ¡Lino! ¡Chucha, Lino! ¡Venga tío! ¡Oy, lo bueno es pesado! ¡Así! ¡Están ahí, Lino! ¡Ahí están! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ese es el cono! ¡Oh!